¡Hola, hola! Buenas noches, Eber. ¿Cómo estás? Hola, profesor. Buenas noches. Estoy muy bien. Gracias por estar justo a tiempo. Usted no quería llegar para nada tarde. No. Eso es bueno. Espero que estemos listos para la clase del día de hoy. Espero que estés listos para la clase de hoy. Sí, estoy listo. Vamos a dar inicio. Todavía nos hace falta un minuto. Mientras entran nuestros demás compañeros. Y así ya damos inicio, ¿verdad? Porque si no, imagínense, se van a perder parte de la clase. Así que vamos a esperar. Mario está nos acompañando. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Y a ti? Es genial. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos por aquí? Muy bien. Creo que tuvimos problemas con la conexión. Sí, tenemos problemitas con la conexión. No se preocupe. Vamos a ver a los demás. Aquí también tengo a Jolman, a Isaac. Hola, chicos. ¿Quién más? A Morena. Que esperamos que se esté encontrando mejor. Tenemos a Ever, Mario, Jolman, Isaac y Morena. Hola, chicos. Hola. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Morena. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien. Perfecto. Perfecto. Estamos tan felices de tenerlos aquí. Estamos felices de tenerlos aquí. Vamos a ver. También se nos están uniendo Isaac y Jonathan. Ok, chicos. ¿Cómo se va? Yo sé que hemos tenido un súper día el día de hoy. Y, pues, ya comenzamos con la clase. Para comenzar, me gustaría preguntar, I would like to ask, si hemos tenido algún problemita con la plataforma, ejercicios. This is your time. Este es su momento, chicos. Así que, si hemos tenido algún problema con la plataforma, con el grupo de WhatsApp, háganmelo saber right now. Háganmelo saber en estos momentos. Cualquier ejercicio también. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por favor, Jonathan. ¡Vale! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Oh, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Oh, pensé que me decía, I have a question. Oh, ok. No hay. No hay. Ok, thank you. Gracias. Qué bueno es saber que hasta ahora no, ¿verdad? Todo bien. Smooth. Aquí vamos súper, súper bien. Qué bueno, chicos. Qué bueno. Entonces, en ese caso, pues, el día de hoy estaríamos comenzando con una súper clase que tenemos preparada. Mientras se nos vienen uniendo más compañeros, les muestro a little bit about it. Entonces, el día de hoy, today is Wednesday, ¿verdad? Estamos en miércoles. Wednesday, March 2nd. 2nd. El, podríamos decir, segundo día de marzo, ¿verdad? 2nd. Welcome to your class, to your pre-intermedia 1 class. This is your class number 5. Y tendremos dos topics que son súper, súper, súper buenos el día de hoy. Where do you work? ¿A dónde trabajas? And simple present, W-H questions and statements. Así que hoy estaremos viendo un poquito de presente simple con preguntas W-H, ¿verdad? Esto ya hemos tocado un poquito de estos temas, pero vamos a seguir con ellas. Así que, welcome to your class. Recuerden que estas slides, estas diapositivas, yo se las estaré subiendo al grupo. Ya terminamos con el primer grupo de diapositivas, así que se las estaré subiendo precisamente mañana, ¿ok? Así que ahí lo espera. ¿Qué más les iba a mostrar? Ok, comenzamos con the lesson objective. Y aquí vamos a ver todos la comparación entre inglés y español. Algo que me gusta ver en estas comparaciones es que si vemos en español usamos más palabras. ¿Se dan cuenta? Y en inglés tiene menos palabras y prácticamente, pues, se va al grano igual. Así que, ¿vemos eso? Eso es lo que a veces me deja pensando porque prácticamente acaparamos más espacio en español. Curioso, ¿no? Así que, quiere decir que más rápido vamos a aprender inglés. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta primera parte prácticamente? En esta clase, los participantes escucharán una conversación sobre trabajos usando las palabras de question words as well as statements. ¿Qué dice? En esta clase, los participantes escucharán una conversación acerca de trabajo. Usando pronombres y adverbios interrogativos. A veces, también cuando tenemos, déjenme ver. Esto de as well. As well, a veces es una manera más de decir también. Así que, ahí lo podríamos utilizar en un ejemplo que nosotros querramos usar. En lugar de decir, I like it too, podríamos decir, I like it as well. Exactamente. Así que, otra manera de decir también. Por si alguna vez les gustaría mencionarlo. Si tienen también preguntas con alguna palabra en específico, háganmela saber, please. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, seguimos. Ahora sí ya vamos con lo bueno. ¿Cómo comenzamos este día? Hoy comenzamos speaking. Hoy comenzamos hablando, ¿verdad? Hoy, por si el día de hoy ustedes me decían, no, es que hoy quiero descansar, pero quiero aprender inglés. Entonces, vamos a comenzar con conversación. Voy a poner esto más grande para que nos sirva. A ver qué tal. Está cargando. Listo. Listo. Esta conversación nos dice, where do you work? ¿A dónde trabajas? ¿Verdad? Where do you work? ¿A dónde trabajas? Algo que me gustaría como especificar con ustedes es el verbo work, de trabajo, ¿verdad? De trabajar. Yo trabajo, work. El verbo, ¿verdad? Trabajar, work. Listo. Work. ¿Pero qué sucede si yo digo yo tengo un trabajo? No podría decir, I have a work. La verdad, esto no lo estaríamos usando en inglés. Sí nos pueden entender, pero es como que yo diga, no, pues tengo un trabajo de la escuela. O tengo que trabajar en algo. Pero no sería como tener un trabajo en sí, como no. Hoy tuve mi primer trabajo como enfermera. I have a work. Ahí no lo vamos a usar. ¿Qué sucede acá? En lugar de usar work, vamos a usar job, job, job. Esa B al final la pronunciamos, job. I have a job. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a un trabajo que nosotros hemos conseguido, como un noun, un nombre, ¿verdad? Un trabajo, no es el verbo, es un nombre, un trabajo como tal. Entonces no utilizaríamos work, utilizaríamos job. En este caso, por ejemplo, I have a job. Yo tengo un trabajo. I have a job as a nurse, como una enfermera. I have a job as a nurse. No diría, I have a work as a nurse, no. Podríamos decir, I have to work as a nurse. ¿Por qué? Porque diría, yo tengo que trabajar como enfermera. ¿Ven? El cambio, ¿verdad? Yo tengo que trabajar. Trabajar ya no es un nombre, es un verbo. I have to work as a nurse. Espero que haya quedado bien explicado. No sé, no me gustaría dejarlos ahí con la duda. Si tienen alguna duda al respecto, please let me know. Háganmelo saber. Vamos a profundizar esto en el transcurso del año. ¿Puedes volver a repetir, Picha, por favor? Porque no la entendí bien, ¿por qué cambió? Perfecto, perfecto. Lo vamos a hacer. Mire, el primero era, I have, ¿verdad? I have a job. Yo tengo un trabajo. ¿Ve eso? Yo tengo un trabajo. Cuando digo, yo tengo un trabajo, en esta oración, trabajo no es un verbo. Se lo voy a escribir por aquí. Yo tengo un trabajo. Si se da cuenta, aquí no es un verbo. No lo puedo conjugar como yo trabajo, tú trabajas, ellos trabajan, nosotros trabajamos. No es una acción. Es yo he conseguido principalmente que un trabajo. O sea, una profesión, pero no estoy trabajando en ese momento. O sea, que no es un verbo. No estoy haciendo una acción. Es un nombre. Muy diferente, que es donde cambió, ¿verdad? Y es donde me dijo que había confusión. I have to work as a nurse, ¿verdad? Yo tengo que trabajar como enfermera. Y quiero que vean muy bien la traducción. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar. Trabajar cambia y es un verbo. ¿Lo ve? Yo tengo que trabajar. Entonces, al ser, en este caso, trabajar, ser un verbo, ya lo puedo utilizar como work. Porque work es un verbo y job es un noun, es un nombre. Como por ejemplo, nosotros tenemos nombres. Los lugares tienen nombres. ¿Qué más? Ideas tienen nombres. Entonces, work es un verbo, job es un noun. Bueno, ¿eso nos ayudaría un poquito o le gustaría ver ahí algo más? No, sí, entendí. Perfecto, súper bien. Y además, de todas maneras, vamos a ver más ejemplos. Así que, gracias por su pregunta. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias, teacher. Gracias. ¿Quién me estaba hablando por aquí? Joelman, ¿es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? Este, yo tengo una duda con esto, Fizz. Allí en el chat le voy a enviar. Hájala, hájala. Vamos a ver, aquí me cayó el mensaje. Vamos a ver. Ya que está haciendo referencia a eso. Oh, how do you get to work? How do you get to work? Ahí me está diciendo cómo llego al trabajo, ¿verdad? How? Pero, ¿por qué en esa ocasión se utiliza el word y no llego? Oh, muy bien, muy bien. Oh, muy bien, muy bien. En este caso, me gusta. Ya le muestro. Es parte de la estructura. ¿Por qué? Mire, todo tiene una razón. Me encanta, muy bien. How do you get to work? ¿Verdad? Primero, comenzamos con una WH question, el auxiliar, el sujeto. Y ya luego esto, podríamos decir que va junto. Get to work. ¿Por qué? Porque mire, tomo esto y lo dejo. How do you get? Prácticamente el get es un verbo que nos ayuda mucho, pero es un verbo comodín. Eso sí, prácticamente al get no le podemos buscar un significado en específico. Si ustedes revisan un diccionario, van a encontrar, busquen get. Háganlo por la experiencia. Busquen get y les va a aparecer, prácticamente es casi una página del diccionario. Con significados, pero en la mayoría de casos, el get no está solito. Por ejemplo, tenemos que get up y tenemos muchos más. Get along, get off, de todo un poco. Entonces, en este caso, si yo pongo how do you get, queda incompleto. No estamos terminando la oración. Entonces, ¿qué hago? Uy, me faltó el espacio. Le agrego to work. Necesito otra complementación para terminar toda mi idea. No lo puedo dejar simplemente así. Entonces, prácticamente estos van de la manito. Podríamos verlo así por ahora. ¿Por qué? Porque agregamos también este, que es un conector. Este conector lo utilizamos cuando tenemos dos verbos. Entonces, ahí estamos uniendo a estos dos muchachones de acá. Get to work. Y ahí tenemos el porqué de esta oración. Porque el get es un verbo caprichoso. Así que qué bueno que me lo haya preguntado porque desde ya estamos aprendiendo que el get, sí, tiene muchos usos en los cuales nos vamos a divertir. Pero por eso mismo es el verbo comodín. Por eso muchos dicen, no, si a veces muchas personas lo utilizan bastante porque al manejar su uso, prácticamente cuando usted se le olvide alguna palabra o algún verbo, lo va a poder complementar con el get, sí. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, teacher. Vaya, y entonces, pero se usa para hacer referencia de llegar el arrive, ¿no? Exactamente, sí. Vaya, entonces. Exactamente. Es una duda que por qué en vez de usar el arrive, uso el get. Muy buena pregunta. Podemos utilizar los dos. Podemos utilizar how do you get to work, pero en esta manera estamos estructurando la pregunta de esta manera en específico. Pero el otro ya sería how do you do, utilizando el mismo tiempo, ¿verdad? Tratando de utilizar diferentes palabras, ¿cómo le haces? How do you do? To, ¿qué? Arrive to your job. Se puede también, se puede. Pero, mire, las dos están bien. Esta que sí me salió como muy larga, ¿verdad? Pero creo que en un inglés hablado, usted va a escuchar más esta. El get está a la orden del día. Y yo se lo digo porque a mí eso, that blow my mind. Eso me explotó la cabeza cuando uno prácticamente escucha el get. El get es el verbo comodín y prácticamente siempre se está utilizando. Así que sí, esta sería la que es más usada. Pero se podría utilizar de otras maneras, pero también es bueno manejar esa. Así que sí, muy buenas preguntas. Sí, va. Thank you. Thank you. Gracias. A ver, a ver. ¿Alguien más me va hablando? Teacher, también el caso, por ejemplo, cuando yo quiero pedir algo, ese es el mismo get. Cuando yo digo, can I get. Sí, se da cuenta, se da cuenta. Anteriormente lo estuvimos revisando como get de cómo llegar a algún lugar. Y ahora usted recuerda y digo, y dice, no, pues yo cuando quiero pedir algo, yo digo, can I get, ¿verdad? O may I get. Pero ahí no digo, podría que llegar, ¿no? Sino que decimos, podría tener algo, ¿verdad? O podría conseguir algo. Get. Tiene diferentes significados. Por eso es bueno que lo revisemos. Háganlo por la experiencia. Revisemos el diccionario y ahí les va a aparecer. Sí. Tiene muchos significados esa palabra. Exacto. Para poder estructurar la pregunta. Exactamente. En muchos, este get necesita un compañero. Puede ser un adverbio, puede ser otro verbo, pero eso lo iremos viendo más adelante. Por ahora, ustedes pueden revisar en el diccionario, ven los diferentes usos que tiene el get, que se van a quedar admirados. Y se comienzan a familiarizar, porque el get, sí, se utiliza muchísimo. Buenas preguntas tenemos el día de hoy. De casualidad, ¿tenemos alguna otra? A ver. Por ejemplo, así nomás, va a get up. Sí. Solo el complemento es up, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Get up. Estos ya estamos hablando de un phrasal verb. Que esto lo van a ver ustedes más adelante. A veces me da miedo porque siento que me voy muy allá, pero veo que ustedes están en la jugada. Así que eso es bueno. Tenemos get up. Get up es un phrasal verb. ¿Qué son estos verbos, frases, prácticamente? Estos verbos son verbos en donde tenemos dos verbos o un verbo y adverbio que significan una cosa en específico. Entonces, aquí por ejemplo tenemos get up. A veces incluso cambian solo por estar juntos. Cambia el significado. Por ejemplo, también tenemos get along. Si nos damos cuenta, along por sí solo significa prácticamente como solo, ¿verdad? Pero cuando tenemos get along, significa llevarse. Por ejemplo, yo puedo decir me and my sister que get along very well. ¿Qué significa esto? Pues que mi hermana y yo nos llevamos bien. Get along. ¿Ven eso? Cambia completamente. Esa es la magia de los phrasal verbs. Entonces, cambia mucho. Y el get es muy usado. ¿Sí? Así que por eso es que les digo. Get es el verbo comodín. Puede ser muchos significados. Y una vez nosotros lo manejamos correctamente, nos puede sacar de algún apuro. Así que ahí les dejo el dato. En cuestiones de verbos. A ver, a ver. Y ese get, pero ese get se mira más adelante. Es como un tema más adelante. ¿Gate como así? Ajá, el uso del get. No, no, no. El get. Get, get, get. Oh. Get. Así. Get. Sí, el del que estamos hablando. Ese es un tema que se ve más adelante. Sí, lo van a ver más adelante. Cuando vean los phrasal verbs, sí lo van a ver. Sí, por eso es que les digo que me voy muy adelante. Ajá, sí, porque más que uno se confunde. Porque creo que a veces uno no entiende porque son temas que todavía. Todavía no, pero por eso les digo. Yo les doy el consejo, vemos el diccionario, revisamos y nos vamos familiarizando. Y cuando les toque, ustedes ya van a ir, pero listos. Ajá, con la idea. Ajá, pero qué buenas preguntas me están diciendo, guys. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra antes de continuar? No, ¿verdad? Ya quedamos. Bueno, en ese caso, si vuelve a surgir otra, please go ahead. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice por acá. Vamos a ver traducción y vamos a ver un poquito de pronunciación, ¿verdad? Principal. Escuchamos en casita la pronunciación. Y comenzamos con Jason y Andrea. Al parecer, ellos están contando un poquito de sus trabajos. Comenzamos con Jason que pregunta, where do you work, Andrea? ¿Dónde trabajas, verdad, Andrea? Y Andrea dice, I work at Thomas Cook Travel. Y ella dice, yo trabajo en qué? En prácticamente sería cocina y viaja Tomás. Prácticamente, Cook Travel. Jason dice, ah, ¿de verdad? Oh, really? What do you do there? ¿Qué haces ahí? Y ella dice, I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Esto me gustaría que veamos cómo pronunciamos South. South. Esa TH queda como sopladito al final, ¿verdad? Como les dije, que hacemos los dientes. South. Entonces dice ella. Ella que es una guía. Y lleva a las personas en tours a países en que en América del Sur, como Perú. ¿Qué le dice Jason? How interesting. ¡Qué interesante! Sigue Andrea. Yes. It's a great job. I love it. And what do you do? Ella le dice, sí, es un gran trabajo. ¿Ven esa diferencia? Trabajo. Me encanta. Y, ¿qué haces? Le dice Jason. I'm a student. And I like, and I have a part-time job too. Le dice, soy un estudiante. Y tengo un, ¿qué? Un trabajo de medio tiempo. Un part-time. Un trabajo de medio tiempo. ¿Qué le dice Andrea? Oh, where do you work? ¿A dónde trabajas? Jason dice, en a fast food restaurant. Y Andrea sigue, which restaurant? Y sigue Jason. Hamburger heaven. Heaven. ¿Qué es este heaven? Es cielo, ¿verdad? Cielo. Exactly. Heaven. Heaven. Tenemos diferentes tipos, ¿verdad? También tenemos sky, cielo. Muy bien. Teacher. A ver, a ver. Este, entre, o sea, work y job. Job es una manera de decirlo más informal o formal. En ese caso, no. Aquí no hay formal o informal. Sino que vamos a ver cuál es el verbo y cuál es el nombre. Recordando cuáles son los verbos, vamos a recordarlo en español. Los verbos en español son acciones. Uy, dejé de escribir de la nada. Ups. Acciones. Entonces, ¿qué hacemos? Principalmente nosotros podemos identificar los verbos en su forma base con ar, que porque terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, nosotros decimos trabajar. Termina trabajar, ¿verdad? Estamos haciendo una acción. Trabajar termina en ar en su forma base. ¿Qué más? Correr. También es otra acción. Correr. ¿Qué más? Ir. ¿Cómo podríamos escribir eso? Oh, escribir. Escribir. Otra que en su forma base también cumple la regla. Verbos, acciones, en lo general, terminan en ar, er o ir. Ahora, los nombres pueden ser cualquier cosa. Nosotros tenemos nombres. Puede ser un lugar también. Puede ser, por ejemplo, hamburger. ¿Qué? Heaven. O pueden ser una cosa. Como cuando nosotros decimos, tengo un trabajo. Tengo un trabajo. Tengo un trabajo de enfermera. Tengo un trabajo de maestra. Si ve cuando yo digo, tengo un trabajo, no lo estoy mencionando como una acción, que yo estoy trabajando, sino que simplemente lo menciono como si fuera un hombre. Tengo una hamburguesa. Tengo una hamburguesa. Tengo un hamburger heaven. Prácticamente lo digo de esa manera cuando lo estoy diciendo así. Tengo un trabajo. En inglés diría, I have a job. ¿Por qué digo que tengo un trabajo de esta manera? Porque no es un verbo. No digo trabajar. Yo digo, I have a job. Diferente es, yo tengo que trabajar. ¿Ve esa diferencia? Yo tengo que trabajar. Termina en ar. Entonces, ahí sí es un verbo. I have to work. Yo tengo que trabajar. ¿Ve la diferencia? Sí, profesor. Sí. Excelente. Súper bien. Qué bueno. Ahí está. Entonces, ahí tenemos eso. Los verbos y los nombres. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero qué bueno que veamos la diferencia desde allá. Súper bien. Entonces, ahora, ¿alguna otra pregunta con respecto a pronunciation o alguna traducción, guys? También, ¿alguna pregunta existencial? Go ahead. Teacher, ¿cómo se pronuncia Andrea en la segunda? I am a... I am a... Esa. I am a... I am a... I am a... No, la segunda, de abajo. Oh, I am a guide. Guide. Exactly. Guide. I am a guide. Exactly. Thank you, teacher. Prácticamente, nos comemos la E. Guide. Ahí está. You're welcome. Ok, thank you. ¿Alguna otra preguntita? Tenemos guide. I am a guide. Muy bien. A ver, a ver, ¿alguna otra? Por ejemplo, si le quitamos la D, ya ella diría... Si escuchamos, ¿verdad? Fonéticamente hablando, si le quitamos la D al final, diría... I am a guide. Podríamos decir, soy un chico. No, ¿verdad? Guide. Guide. Esa D tiene que ser marcadita. A ver, ¿alguien más? Creo que ya tenemos ganas de comenzar, ¿verdad? No, es que aquí sabemos a lo que vinimos. Súper. En ese caso, déjenme ver. Los voy a dejar específicamente en... Let me see. Grupos de tres. Ya. Grupos de tres. Nos vamos a quedar en grupos de tres por el día de hoy para poder practicar. ¿Qué vamos a practicar? Esta conversación. Creo que es la única conversación que haremos hoy. Así que vamos a hacer esta conversación. La vamos a practicar. Yo se las estaría mandando por el grupo de WhatsApp. Pero si usted ya le tomó captura, súper bien. En este caso, si no tenemos más preguntas, los estaré viendo en las Breakout Rooms. Para esta oportunidad, a ver, Morena. ¿Lo puede repetir de nuevo? ¿Cómo se pronuncia? Claro. Solo vamos a hacer pronunciación. Comenzamos. Jason, where do you work, Andrea? And Andrea says, I work at Thomas Cook Travel. Exactly. Jason, oh, really? What do you do there? And she says, I take people on tours to countries in South America, like Peru. And Jason says, how interesting. And then we have Andrea, yes, it's a great job. I love it. And what do you do? Jason says, I'm a student. And I have a part-time job, too. And Andrea says, oh, where do you work? Y Jason dice, in a fast food restaurant. Restaurant. Restaurant, restaurant. Restaurant. Esa au es como una a o, pero al mismo tiempo. Restaurant. Restaurant. Exactly. Which restaurant? Y luego Jason dice, hamburger heaven. Exactly. Muy bien. Espero que también allá los demás en casita hayamos practicado porque ya lo vamos a decir. En ese caso, ¿alguna otra sugerencia, guys? Porque sí. A ver, a ver. Y ese, I work at Thomas Cook Travel, dice yo trabajo en un, en un. Y ese es como. Cocina. Como comida o, no sé. Comida así. Sí, delivery o no sé. Más adelante, ella lo dice. At Thomas Cook Travel. Esto es prácticamente el nombre. Thomas Cook Travel. Es el nombre de la compañía. Entonces, más adelante, ella dice de qué trata. Ella dice que es una guía. Ajá. Es, es como de, de, ya cuando nos dan las, las herramientas, rapidito le agarramos el contexto. Es una guía y lleva a personas en tours a países en América del Sur como Perú. Así que sí, más que todo es como de viajes, si lo vemos ahí. Pero a lo mejor también trae de cocina. Ahí, ¿todo bien? What about the others? ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de irnos a las break up rooms? No, ya estamos listos. Perfecto. Para esta vamos a tener alrededor de cuatro o cinco minutos. Para que hagamos la actividad, platiquemos con los compañeros y cualquier duda me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. Y si no hay nada más que decir, le vamos a dar click on join. Vamos a unirnos, guys. Vamos, vamos, vamos. Y yo les paso la imagen right now. Vamos, vamos, vamos. Click on join. A ver, a ver. Todos le vamos dando ahí click on join. ¡Eso, Regina! ¡Excellent! Ahora solo tenemos lo de la imagen. Ahí. Listo. Y se las mando. Where do you work? In a fast food restaurant. Which is heaven? Bye, y ahora. Me damos la... Empiezo yo y sigue usted. Yo. Yo sigo. Oh, really? What do you do there? I am a gay. I take people on tours in the country in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And... Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. oh really what do you what do you dare i'm a guide i take people on tours to countries in south america like peru how interesting okay i take people on tours to countries in south america how interesting yes it's a great job i love it and what do you do i'm a student and i have a part-time job too oh where do you work in a fast food restaurant 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 which restaurant it's hamburger habit game i take people on tours to country in south america like peru how interesting yes it is a great job i love i love it and what do you do i am i am a student i am have a part-time job too oh where do you work in a fast food restaurant which restaurant and hamburger heaven okay i'll come beyond the nonsense and pso you all where do you work next door i work at thomas cook travel oh really what do you do there i am a guy i take people on tours to count in fast food restaurant which restaurant hamburger heaven okay very good very good though excelling and welcome back ya regresamos a ver a ver a ver ahí está mi cara muy bien el día de hoy aproveché y pude ver siete grupos así que sólo se me quedaron sin ver dos grupos y de siete grupos que vi el día de hoy todos estábamos haciendo la conversación que buen trabajo chicos excelente que podríamos ver en sugerencias estuve viendo ahí y tengo algunas sugerencias al show you aquí vamos a hacer repetición ok repetición porque nos ayuda muchísimo seguimos con guide a ver sí oh the restaurant ok ok let's see it ahorita se lo pongo este hamburger heaven heaven hamburger heaven 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 no la nos la comemos también es parte de la escena heaven 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 sí thank you you're welcome thank you oh sí 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 ahí está hamburger heaven heaven sí sí también esa iba en en la lista así que si en casita queremos repetir heaven heaven es como una e un poquito alargada si se dan cuenta heaven 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 no es heaven 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 ahí lo podemos hacer en casa qué más qué más qué más qué más Les iba a decir guide 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 Exactly Guide Otra que me gustaría repetir Countries Countries Ahí no vamos a decir la U La U Nos la comemos también Countries Countries ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Oh, ¿qué me decían por ahí? South Los de Sudamérica Oh, perfecto Muy buena sugerencia South South Esta es una A Sí, prácticamente es una A South South ¿Ven eso? South 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 Terminamos con la TH La lengua entre los dientes ¿Verdad? South South Sacamos la lengua Exactly Muy bien Por ejemplo Les voy a dar Algo Un tip de pronunciación Nosotros a veces decimos Thank you ¿Verdad? Así Thank you No es lo mismo decir thank you A decir Thank you Ven cómo cambia mi boca cuando lo digo Thank you Tiene que ser con Z Tiene que ser Exacto Tiene que ser con esa lengua entre los dientes Y que hagamos ese sopladito Thank you Y cambia Así que sí Muchas personas Bueno, yo Me uno también a eso De que yo mucho tiempo dije thank you Pero sería Thank you Thank you Thank you Exactly Por eso Entonces cuando decimos South South Tenemos que poner la lengua entre los dientes Al principio cuesta Pero con el tiempo lo vamos a lograr Eso Pero de ahí vi que muchos estuvimos haciendo las repeticiones Qué genial Tenemos buen vocabulario Chicos Vamos súper bien Ahora A ver, a ver Y en Heaven ¿Y Sky aplica lo mismo de Joy y Work? Buena pregunta Sofía Miren En Heaven En Sky Son dos cosas diferentes Porque Heaven Es ese cielo Que nosotros pensamos que hay después ¿Verdad? El que pensamos con los angelitos Como you are my heaven Eso Ahí se ocupa Sí Sí, sí, sí Ok Prácticamente Heaven Es el cielo Que nosotros Pensamos que está más allá Eso El que está más allá Y el Sky Es el que vemos En el cielo Así que por ejemplo Usted Si sale a la calle No vamos a decir I see this happen Porque la otra persona va a decir Wow Está viendo más allá Del cielo Porque es lo que nosotros pensamos Que hay más allá Ajá Así que son dos cosas diferentes Por eso Si vemos por ejemplo Acá Hamburger Heaven Es un buen ejemplo Porque Vemos que por ejemplo Él tiene las alitas La hamburguesa Tiene las alitas Y tiene como el arco Que se ponen acá Los angelitos Es porque se refiere De que cuando usted Prueba esa hamburguesa La siente tan buena Que se va para allá Hamburger Heaven Ah ok Sí Es como el cielo De las hamburguesas Pero sí Muy buena pregunta Sofía Lo iba a decir Cuando puse la foto acá Lo iba a decir Y se me olvidó Gracias Gracias No Thank you Thank you Thank you Gracias Porque la verdad Ya iba a pasar A la siguiente parte Lo que pasa Lo que pasa es que Hay veces que En las conversaciones Hay veces que uno dice Utilizamos mala palabra O se te quedan viendo Así como ¿Y por qué esa palabra? Entonces Ajá Igual que Work y Joe Exacto Ok Sí Pero ahí está Thank you Sí Entonces en este caso Son dos cosas diferentes Pero ya sabemos Cómo utilizarlos Justo Iba a pasar Al siguiente tema Y pues ahí Qué bueno Que Sofía Entró al rescate Muy bien Ahora Seguimos Un poquito De cómo Utilizar Diferentes ¿Qué podría ser? En estos casos Diferentes conectores Conjunctions ¿Por qué? Bueno Aquí hay adverbios Hay de todo un poco Pero Los vamos a utilizar ¿Y cómo los utilizamos En diferentes contextos? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Aquí ya este es Ya aparte Entonces Vamos a ver Cómo podemos Referirnos A diferentes Situaciones Por ejemplo Con el verbo Work Ya lo tenemos ¿Verdad? Ya entendemos El verbo Work y Jobs Entonces ¿Pero qué sucede Cuando me preguntan Where do you work? Y no sabemos Exactamente Cómo decir Lo que queremos decir Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Primero nos enfocamos En Work as Work as ¿Cómo utilizamos Este as? As lo vamos a utilizar Cuando estamos diciendo Específicamente algo Por ejemplo Yo trabajo Yo trabajo ¿Qué? Como A waiter Un mesero O As a singer Yo trabajo Como Cantante Yo trabajo Como maestro I work as a teacher I work as a nurse Entonces Cada vez que nosotros Querramos decir Específicamente Un job ¿Se acuerdan Lo que dijimos? Todo va conectado ¡Qué bueno! Un job En específico Entonces Podemos utilizar As I work as a doctor I work as a receptionist Un doctor Una recepcionista Un recepcionista I work as a designer ¿Qué más? I work as an accountant ¿Qué más? I work as a As a director Oh no No, no, no No es un director I work as an editor Editor I work as an engineer I work as a waiter I work as a singer Utilizamos As Cuando queremos decir La profesión Utilizamos As ¿Verdad? ¿Cómo? En español Prácticamente Viene siendo Como un como Lo podemos utilizar Así ¿Qué más? I work with With Con ¿Verdad? Y esto lo vamos a utilizar Con personas I work with ¿Qué? I work with Children I work with Teenagers I work with Youth Adults I work with All people I work with Pensioners I work with Unemployed People And I work with Sportsmen ¿Qué sería? Niños ¿Verdad? Adolescentes Jóvenes Jóvenes Adultos Personas De la tercera Edad Pensionados Personas Que no Tienen Trabajo Unemployed ¿Qué más? ¿Qué? Oh Hombres De Pues Deportes Pueden ser También ser Sports Women Mujeres De deporte Entonces Vemos Aquí En la primera Donde utilizamos As Estamos Diciendo El trabajo Pero Cuando Decimos With Nos referimos Específicamente A los grupos A los que nos Dedicamos ¿Verdad? Cosa que Serviría mucho Si nosotros Queremos Utilizar Una descripción De nuestro Trabajo ¿Verdad? Por ejemplo Nos dicen No pues I work as a teacher Pero me dicen But what do you do? Y yo diría No sé qué decir Pero ahora ya sé Que con With Ya sé Que puedo Decir No pues I work With Children I work With Teenagers Sometimes I work With Youth Adults Old People We work With Everyone Yo podría Decir Esto ¿Por qué? Porque estoy Utilizando With Y estoy Utilizando Personas Una breve Descripción Seguimos Con Work For ¿Por qué For? Para Para Y aquí Estaríamos Utilizando Para Compañías Entonces With For Antes de comenzar Por eso Sería For a City Newspaper Porque incluso Aquí lo tenemos ¿Verdad? Sam Works For A City Newspaper Diferente Fuera Sam Works In A City Newspaper Creo Que no Queda Muy Bien Porque No Es Como Su Entorno De Trabajo Pero Creo Que nos Hemos Confundido Un Poquito Por The Post Office Pero Eso Está Bien En Este Caso Sería For Buen Trabajo Y Está Bien Que Nos Hayamos Confundidos Primera Vez Que Lo Seguimos Con We Aquí Si We Que Nosotros Trabajamos En Washington Exacto Sería In ¿Verdad? We Work In Washington Excelente Seguimos Con Pam The Bank The Bank For Company For In Me Dice In Sería In Pam Works In The Bank In The Bank Tal Vez Yo Les Diría En Mi Opinión Personal In My Personal Opinion Que Tal Vez Si En Lugar De Decir Específicamente El The Bank Dijera El Nombre Del Banco Ahí Si Pudiéramos Decirlo ¿Verdad? Por Ejemplo Tenemos El Banco Que Los Hermanos Felices Entonces Podríamos Decir Pam Works For Los Hermanos Felices ¿Ven La Diferencia? En Lugar De Decir Trabaja En El Banco Ella Trabaja Para Los Hermanos Felices ¿Ven La Diferencia? Así Que El Nombre Creo Que Cambiaría Todo ¿Qué Más? I I The Teenagers With With Exactly I work With Teenagers Teenagers Excellent Teenagers Otra vez La Repetición De Teenagers 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 ¿Cómo Se los Puedo Escribir Por Acá? Miren Así Ti ¿Verdad? Ti Ne En Este Caso Es Como Una E Pero Es Como Una E I Teenagers 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 Eso Es Tine ¿Qué? Le voy a poner Esta Teenagers 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 Eso Teenagers Con la S Al final Teenagers Eso Eso Lo hace Todo Teenagers Excelente No Si Aquí Tenemos Muy Buen Buena Capacidad Seguimos Tim Tim For Sería Así ¿Verdad? Tim Works For A Big Company Y Vamos A Hacer Una Más Why Not Polly Herself In Her Own Company ¿Qué Sería? For For Exactly What For Me I Have A Question Go Ahead Esmeralda What Is Meaning Herself Herself Muy Buena Pregunta Cuando Tenemos Estas Palabras De Herself Myself Ourself Estamos Hablando Exactly De Ellos Mismos Entonces En Este Caso De Herself Sería Ella Trabaja Para Ella Misma Thank You're Welcome Thank You Ok Guys Entonces Esto Estaríamos Haciendo Just For Today Porque Pues Imagínense El Tiempo Nos Comió A Mí Se Me Ha Hido Rápido Este Tiempo Se Ha Hido Pero Extremadamente Rápido Pero Entonces Guys Esto Sería All For Today Esto Sería Everything Y Y Día De Mañana Vamos A Estar Viendo Más Que Todo Oraciones En Preguntas Siempre También Con WH Questions Vamos A Estarnos Divirtiendo Con Eso Así Que Ahí Se Los Muestro Para Que Ya Estemos Listos For Tomorrow Pero Por Hoy Guys Si Hay Preguntas Siempre Por El Grupo De Whatsapp Y O Si No Pues Nos Estaríamos Viendo Hasta Mañana Thursday ¿Verdad? Así Que For Today Have A Good Night